También, ¿cuántos han subido? Realizaron un plantón en la Gerencia Regional de Salud. Trabajadores administrativos del Ministerio de Salud iniciaron la mañana de ayer una serie de paros escalonados como medida de protesta ante la desatención del gobierno regional para con este sector. Supongo que hoy día nosotros hemos convocado un plantón que es de siete y media, no hay media, de paso de que se les informa las actividades. El día de mañana vamos a tener una movilización al gobierno regional. El día miércoles y jueves, recién nos vamos a determinar, el viernes vamos a tener una vigilia en la Plaza de Armas y de ahí vamos a tener el lunes otra reunión para ver cómo vamos a trabajar la próxima semana que es el paro programado de 48 horas, el 4 y el 5 de junio. Patricia Gómez Lecaro, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Administrativos, afirmó que estas protestas anteceden al paro de 24 horas convocado a nivel nacional programado para el 4 y 5 de junio. Y todo depende del nivel central de Lima, que nos informen de si ya ha habido algún acuerdo con el Ministerio de Salud. Si en atención a eso no se soluciona el pliego de reclamos a nivel nacional, se va a acatar ya el paro de la huelga nacional indefinida. Los dirigentes señalaron que los principales pedidos de su pliego de reclamos es el incremento económico, además de la contratación de personal que aún no cuenta con este beneficio laboral. El pliego de reclamos está pidiendo nombramiento de trabajadores contratados por toda modalidad, administrativos, profesionales, técnicos y auxiliares, personal asistencial y técnico. Entre ese personal están los choferes y otros trabajadores que no están comprendidos en la ley del presupuesto del 2014. Como se sabe, en el nombramiento del 2014 solamente se ha nombrado a personal asistencial y en el 2015 se está solicitando de que se incremente el personal administrativo dentro del nombramiento del 2015. Los trabajadores administrativos del sector salud indicaron que no participarán del paro macro regional convocado para este 27 y 28 de mayo en apoyo a los pobladores del Valle de Tambo que protestan contra la instalación del proyecto Minero Tía María. Indignados por la situación que tienen que pasar, más de un centenar de pacientes de salud protestaron en el hospital Carlos Alberto Seguín Escovedo. ¡Hola! ¡Hola joven, hola! ¡Han desplazado los DNI! ¡Los duran!